Muy bien, Francia, y vamos ya al siguiente bloque. Lo que creo es que la finalidad del ESMAD se pensó en un momento para garantizar la tranquilidad, la convivencia pacífica, pero el ESMAD terminó en una institución que violenta los derechos humanos de quienes protestan, de quienes salen a la calle. Una institución que se convirtió en una amenaza para la juventud colombiana que ha salido a las calles a reclamar educación, salud, etc. Una institución que le saca los ojos a la juventud, que asesina a la juventud. Y podemos echarnos discursos entre nosotros, pero Colombia ya se da cuenta de eso. El estallido social debió haberse atendido con diálogo, debió haberse, apenas empezó ese estallido social, sentar a quienes estaban protestando, bueno, dialoguemos, busquemos juntos formas de resolver las dificultades. La gente no sale a la calle porque quiere, la gente sale a la calle porque hay un Estado, un gobierno que no le brinda garantías, un gobierno que no le protege, un gobierno que no garantiza derechos, un gobierno que no les garantiza acceso a educación. Y eso es una realidad. Aquí no estamos con cuento de populismo. Cerrar los ojos ante eso es negar la realidad. Por tanto, una institución que no cumple su fin, por la cual se creó y se desvía hacia otro lado, violentando derechos fundamentales establecidos en la Constitución, o debe transformarse o debe quitarse. Por tanto, esa es nuestra consigna de que el ESMAD debe desaparecer como institución porque no está cumpliendo su función. Y por otro lado, pues, la Fuerza Pública ha jugado un papel importante, no lo desconozco, pues no podemos negar que en el marco del conflicto armado la Fuerza Pública ha violentado también los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.